sarpullidos que diga saludos encende un poquito la luz que ya han cambiado la hora y ya oscurece antes estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toca hoy el turno a otro sabor de la bebida fresh jetty que anteriormente en el canal vimos la que era de piruleta y está candy mora caramelo de mora bastante obvio no vemos el dibujo ahí de la mora y tal todo muy galáctico una bebida sin cafeína y baja en calorías al igual que la de piruleta y al igual que la otra tampoco es una bebida energética a pesar de que el fresh jet las bebidas de energeti suelen ser bebidas energéticas así que esta es simplemente para disfrutar de un sabor dulce como no podía ser de otra manera el color es así morado y huele como definir el olor huele como a polvos pica pica o a la pastilla estas de escalofríos no sé si la han probado sin si la siguen vendiendo o no pero en mi época eran muy populares vamos allá bien las chuches que son moras que las hay negras y las hay rojas pues sabe exactamente a eso así que si las chucherías de mora les gusta pues esta bebida les va a encantar así que nada más que decir ahí va eso bueno y a y y